que abrazar la bonita y buenos días no es chiquitillo luego es cuando me dieron los 100 pies los weyes 90 80 pies si por ahí no nos pegándole a los 100 casi 100 no está muy alto tan delgadito nuestro cabrito no tenemos nada que quebrar más que trampolín pero si se puede y lo pueden checar las ramas que van al trampolín todos caen ahí todos colgados descolgados porque aquí tenemos plantas tenemos plantas bien frágiles estas suculentas no se molayan sábilas hay que cuidarlas y están ente yendo de ramas pero por lo menos que no tenemos nada que quebrar aquí más que estos peores pero no le van a hacer mucho eso se va a mover el papel adicto el chingo de campo una buena distancia y lo jalamos para qué y este es el otro este es el más grande es el más grande pero también está una buena distancia y lo echamos para aquel lado o si este tiene más ramas pero están más está más o menos no está difícil no está fácil pero tampoco es difícil también lo tenemos que descolgar por las plantas aquí aquí la chinga es para los rameros la chinga es para los rameros o no no hay que bajar con las ramas por aquí pará es así es una chinga bueno que es de bajada no subido entonces ahí se salvó en los cabrón por aquí no no pues sí no pues ya si está retiradito pero como van a sacar puras ramas y eso que no traigo nada más a la cama también vamos a remover dos palmas mire pero ese es de corte este es de corte como le digo la chinga es una mala chinga es para bajar la gana pero no es tanto porque son un chingo de gallos 15 cabrón y luego toda la ley se va a quedar aquí una pura vida no se está acabando de subir y bajar su hijo voy a chingar si nada que el es el más grande bueno ¿cuál jefe? si lo puedes sacar sáquelo si no está bien oh está pelando uy aquí ya sabrá para destronconar y con la alpa porque no entra la grande o si entra hay para quitarte pero no hay para oh mi sierra mi sierra bueno voy a subir derramándolo y voy a poner mi anclaje polea para descolgar troncos ok un momento ¿listo? voy a poner así ¿está borrón? ¿está borrón? ¡Gracias! 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 ¡Hijo de la verga! ¡Gracias! ¡Me pasó rozando! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aguas eh Ahí esta Ya me llego de un punto Ahí esta Aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay wey! De aquí nomás ¡Ay wey! Me alcance Me alcance con esto Ahí esta Lo agarramos Ahí esta Ok Paso a la soga wey La soga wey La soga y polea por favor La soga La polea roja La soga Jito No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero esta carabina no me sirve! ¡Suscríbete! 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 ¡Se salve! ¡Es un hueco alabando haber quitado! Voy a chingar esas dos que están aquí Tenías todo el rato ahí güey y no apenas estás viendo Tenías todo el rato ahí güey y apenas estabas viendo Voy a chingar esas dos que están haciendo 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 ¡Vale! Voy a chingar esas dos que están haciendo Voy a chingar esas dos que están haciendo ¡Vale! 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 Voy a chingar esas dos que están haciendo ¡Vale! 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 ¡Vale!